Música ¿Te gusta Franco De Vita? Tú puedes hacer algo, tal vez necesariamente como Franco De Vita Pero te gusta, sí, tú puedes hacerlo acapella Vamos a escuchar acapella un ratito Sí, vamos, oye los fans tú y yo cómo suenan ahí Dale un poquito ahí, yo voy a estar contigo aquí Dale a ver Si me dieran a elegir una vez más Te elegiría sin pensarlo Es que no hay nada que pensar Que no existe ni motivo ni razón Para dudarlo ni un segundo Porque tú has sido lo mejor Que tocó este corazón Y que entre el cielo y tú y yo me quedo contigo Oye cómo son los fans tú y yo Eso me gusta Te van a parar con flores y demás cosas ahí afuera Me gusta que me hagan escándalo para cantar más Pues mira, cuando salgas ahí vas a buscar guardaespaldas Porque te van a... Eso me gusta Andrés, para que la gente sepa más de ti Algún número de teléfono que puedan llamar Si quieren tu servicio, quieren ver tus videos O escuchar más de tu música Tengo un video en YouTube Si piensas volver Andrés Luna Si piensas volver No, tienes que colocar primero Si piensas volver primero Andrés Luna ¿Sí? ¿Algún teléfono que quieran...? 857 Es mi número 857-277-3450 Efectivamente Creo que por ahí anda parte del equipo que trabaja contigo ¿Sí? Sí, por ahí está mi manager Mi manager es mi mamá Eso es bueno Así la plata se queda en la casa La plata se queda en la casa Claro No hay que pagarle a los promotores Aunque eso viene por ahí Eso viene por ahí Vamos a ver cómo nos va Pues Andrés Realmente ha sido un placer para nosotros tenerte aquí Nos tiene que cantar otra canción para despedirte Pero sí Dejándote claro Que aquí apoyamos al talento latino como tú Muchachos joven Con deseos de triunfar Y cuando tú quieras venir Solo llámate a Fidel que es el productor Y las puertas estarán abiertas Muchas gracias a Fidel Muchas gracias a ti, a usted Gracias, gracias A disfrutar del programa Porque esto es algo muy bonito Que apoyen a la comunidad de artistas Los latinos, claro, claro Es algo muy bonito que Ojalá que así apoyaran Así ha sido durante más de 15 años Y así será ¡Gracias! 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 ¡Gracias!